Eso, 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 otro chino Ay, acá hay uno Hay uno abajo Hay uno abajo, que ahora Persígalo y llénalo de plomo Al lobby una vez, para que respete Ay, 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 ay Y lo mismo, pero es ponerle, si ya No, y ahora Cuidado, 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 cuidado Escucho, maté un paso, eh Si, si, están en el pie suyo ¿Es otra escuadra? No puede Aguántelo, aguántelo No puede No puede ser Esconde, esconde, esconde Granada No, 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 no Quité, cuervo Ya me quité, ya me quité Viene, viene Cuervo lo dejé, perdón Estoy escondido Estoy escondido Aguántelo, maté ¡Buena! Corvo, estoy aquí, estoy aquí Estoy aquí Estoy aquí Detrás del muro, detrás del muro Arriba, arriba, arriba No, no sé cómo no me mataron ahí Me subí al inodoro, me subí al lavamanos Me subí al lavamanos Me subí al lavamanos Parecía un simio, huevo Estamos paseando rumbo a todos lados Cúbrase Tenemos más gente Para casa No, cuervo Me tomó Sale arriba No, es que tengo otro por la espalda, loco No, solo está ese, vea Por eso estoy cubierto con dos paredes Alcanza a llegar, yo creo, ese man es manco, venga No, como mierda me dan, parce Eso es lo que yo le digo, que están por adelante y por atrás Se verá si llega Todavía estoy pivo Eso, tiene una granada, llegue, 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 llegue Se fue, se fue, se fue, se fue Ahí está, ahí está, ahí está Llegué, 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 llegué Uy, hueón No Cómo se me va a morir en mis pies No, mucho cerdo, parce Qué mala idea hacer eso, parce Pensé que usted nos iba a bajar de esa manera malo, hueón ¡Ugh! No No Te ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!